Con muy buena recepción por parte de los afiliados, determinando como una necesidad de tener delegados en las diferentes unidades académicas, con el objetivo de tener mayor canal de diálogo y poder acercarse a los problemas cotidianos y a los problemas que los docentes están viviendo en sus facultades, en sus departamentos. En ese marco y desde esta comisión directiva, es uno de los proyectos que ella llevará adelante, que es refuncionalizar los cuerpos delegados, en la cual hoy martes y mañana miércoles, de 9 a 18 horas, se van a estar realizando elecciones de delegados en la Facultad de Ciencia Humana, lo cual se ha configurado una lista única de 12 docentes, entre titulares y suplentes. Y la semana pasada, o anterior, se realizó en el Jardín Rosario Vera Pelañarosa, también en la elección delegada, donde los docentes eligieron a Mauro Irene como titular y Lucía Ordóñez como suplente. Bueno, lo cual en el transcurso del segundo cuatrimestre, en el año, vamos a ir realizando las elecciones en las diferentes unidades académicas. La cantidad de delegados es de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen las diferentes unidades académicas. Es un importante acontecimiento en la elección de delegados, porque implica mejorar los mecanismos de diálogo y sobre todo en momentos donde es necesaria la consulta constante a partir de lo que está viviendo el sistema universitario.